Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores cerca, muy cerca de dar a conocer el nuevo Contralor General de la República, Todo Llantas, 35 con novena, 31 con novena y 28 con 12 Somos distribuidores mayoristas de llantas y accesorios de lujo para su carro e inclusive rines, Todo Llantas Senadores que dividen y otros que unen, los bocones y no bocones, ahora hablamos de unos cuanticos o representantes a la Cámara Sabor Cafetero, 19 con novena y 29 y 10, aquí estoy cerquita, estoy aquí en la Plaza Bolívar, aquí está Gran Hotel, ahí está Sabor Cafetero, por la mañana, por la tarde, por la noche, lo atendemos como usted se lo merece Este domingo la posición del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, se está gastando el montonón de plata, de la plata, lo felicito La plata es para eso, para gastarla, pues no pregúntele a Federico Y entonces, lo que pasa es que se gastan la plata de los demás y no la de ellos Así de claro y así de sencillo, Farmacenter, la farmacia cerca de su casa y muy cerca de su casa, llame ya Tenemos servicio a domicilio, Farmacenter, Center Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Pura rumba, pura diversión Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Un carnaval de alegría para el mundo Fiestas de la cosecha Primer dardo CDA certificar CDA certificar aquí toda la ciudad de Pereira, por la avenida Sur, está el de Ograsio Escardona Si usted necesita el técnico mecánico ya, vaya ya para su moto Si necesita el SOAT para su moto, su carro, de inmediato vaya ya CDA certificar Castro o Pérez o MAFE Yo creería que de ahí no se sale el nuevo Contralor General de la República MAFE, María Fernanda MAFE, como le dicen Es del lado de acá, de los tradicionales, digámoslo así Si se puede utilizar el término Castro es ahí, un poquitico cerquita A ese llamado petrismo Y Pérez es del lado de Alexander López Que se mueve muy bien En ese pacto histórico Proveniendo de otras líderes Pero que sin lugar a dudas ha sido como fiel a ese motor o a esa maquinaria Yo pensaría que de ahí no se sale el próximo Contralor de la República Pero pregunta número uno ¿Cómo va a jugar el senador Leonardo... ¿Cómo es? Sí ¿Roy Barreras? ¿Roy Leonardo? ¿Cómo va a jugar? ¿Cuál va a ser la estrategia? El de él va a ser... Todos Pero Roy es un hombre inteligente y sapiente Que hoy, en vez de dividir, une Así de sencillo y así de claro En el siguiente dardo les voy a hablar quiénes pueden unir y quiénes pueden desunir Porque hay unos que son más bocones que conciliadores Hay unos que son más bocones que inteligentes Porque una cosa es escribir un libro o una novela Y otra cosa es hablar de política El tema de Contraloría, calientico, calientico La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes No saques las basuras a las calles Espera a que pase por tu sector el carro recolector Los días y en los horarios estipulados Los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.servicidad.gov.co Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia Una campaña de ser mi ciudad empresa de todos Segundo dardo mi mamá no me lo va a creer Bolívar Gustavo es un tipo díscolo Soberbio, petulante, atorrante, fastidioso, maluco, mentiroso, cizañoso, peligroso Es un tipo que puede desestabilizar una sociedad en cuestión de segundos con sus palabras Demasiado emocional, demasiado agresivo Pero Roy equilibra una balanza Tiene la experiencia política, el tacto político, la inteligencia Se sabe mover en el cotarro político David Rasero llegó a querer promulgar que él es el ángel de Dios Lo más sano y lo más impoluto Y eso también genera maluquera La tal Boreal, esa Susana de Antioquia Es muy bocona, habla demasiado, es muy espontánea Y eso puede tener sus consecuencias positivas, también negativas Los verdes en Colombia se creen ambos y dueños de la verdad A Dalí en todo Y uno mira y son puros evangélicos arrepentidos Han pasado por todas Y aquí quieren mostrar una cosa distinta Carolina Giraldo dijo vamos a unir a Risaralda Y llegó Fahar Madera y a creerse que es el ángel de Dios Atacando a los demás No hay necesidad para mostrar que no es bueno Atacar a los demás, o será que sí Pero hoy los verdes en Colombia Creo que están despasados Los verdes en Colombia Ferney, Ferney, lo invito para que vaya a Planet Promociones, carrera octava 16-19, piso 1 en pleno centro de la ciudad de Pereira hasta Planet Promociones. Visítenos y verá que sale encantado. Aquí está uno que quiere ser alcalde del municipio de Guatica, Ferney Castro, aquí en el canal, vean. Ferney Castro, ¿a usted le gusta lo social? Sí, mucho. ¿Por qué? Inclusive yo considero que si uno tiene la oportunidad hay que ayudarle a las comunidades del municipio y me parece que es importante que hay mucha gente necesitada y que si uno puede suplir de esas necesidades y colaborarles para tener un mejor nivel de vida, pues me parece fabuloso. ¿Usted es campesino? Sí, campesino, nací en la vereda Tauma, hijo de Martín Emilio Castro y Anacenelia Colorado de Castro. Viví en la finca hasta el año 83 y creo que es lo mejor que me ha podido pasar, tener una niñez en el campo. Después de esa niñez en el campo, ¿qué hizo? Me fui a estudiar al Colegio Propecuario a Santa Ana, que yo bajaba desde la finca a Santa Ana todos los días, allí hice hasta noveno. Luego me fui a estudiar al Colegio Nacional Agrícola de Marsella, en el municipio de Marsella de Risaralda. Allí estudié el grado quinto y sexto y me gradué como bachiller agrícola de esa institución educativa. ¿Después? Después fui nombrado en el año, en el 26 de agosto del año 80, fui nombrado docente en el municipio de Apía, exactamente en la vereda La Frayona. Y en noviembre de ese mismo año me trasladaron al municipio de Mistrató, en el colegio, en la escuela rural en Hacederos. Estudié allí hasta el año 83 y luego me pasaron como profesor del Instituto Europecuario de Santa Ana, profesor de agrícolas y de proyectos de ese colegio europecuario. ¿Por qué quieres ser alcalde de Guatica? Quiero ser alcalde de Guatica porque quiero mucho el municipio, quiero mucho las comunidades y lo más importante es que podemos hacer cosas importantísimas para toda la comunidad del municipio. Considero que hay veredas muy abandonadas, que hay gente con muchas necesidades y que yo sé que desde la alcaldía yo puedo ayudar a las necesidades que tienen estas comunidades y poder mejorar el nivel de vida de las familias del municipio. Usted no es político, ¿cómo ganarle a los políticos? Yo no soy político, pero considero que desde la alcaldía del municipio podemos ayudarle a muchas de las comunidades, hermano, y considero importante que desde allí me puedo redar de un buen equipo, de gente con experiencia, de gente que sé que van a ayudar a sacar adelante el municipio, que es lo más importante. Somos Tiro al Blanco. Doctor Julián Dávila, ¿cómo está? Muy bien, James, ¿usted qué tal? ¿Cómo ha seguido? Muy bien, excelente, ya mejorando un poquitico. Hermano, yo quedé sorprendido con este negocio acá, Fonda Pereirana, ¿espectacular? Muy bonito, muy bonito, muy autóctono de la región, me pareció muy agradable, excelente. Comida típica, aquí le venden las arepas de choclo con el queso y con pura mantequilla caliente, que usted lo pueda disfrutar, un buen mondongo, un buen zancocho. Fonda Pereirana, antiguo oasis. Así es, muy bien impactado que es la Fonda, sí señor. Señor, tema de inseguridad y tema de prebendas para los bares, negocios y cantinas de la ciudad, ¿qué? James, muy preocupante. En el gremio del entretenimiento estamos muy preocupados porque se nos vino una ola de inseguridad increíble. Muchos sectores muy sensibles, las incumbalar, ustedes ya han visto por las redes sociales lo que está ocurriendo. El criminal está haciendo de las suyas. Mi coronel gallego ha tenido la mejor disponibilidad, hay que resaltarlo. La administración municipal con sus cámaras, todos estamos intentando hacer lo propio, pero sí, es muy delicado. Ya han visto que llegan a los establecimientos de comercio, atracan los clientes, atracan el establecimiento de comercio, abren los vehículos. No, está desatado. Estamos haciendo un frente común entre todos. Yo creo que con una mesa de trabajo que estamos en la disponibilidad a todos de hacerla para hacer un frente común, pero muy preocupante. Eso sí es verdad. ¿Eso cuando dicen que se van a armar, ahí mismo los ladrones se van? No, no es armar, pero sí tenemos que hacer un frente común. Hay que hacer un frente común. Lo primero es que vamos a uniformar a todas las personas de seguridad que trabajan en nuestro establecimiento de comercio con un uniforme especial altamente visible y adicional que la fuerza pública nos va a hacer un acompañamiento permanente. Estamos en eso. Entendemos las limitaciones que hay por parte de la policía, pero han tenido toda la disponibilidad y vamos a ver qué más medidas toman ellos porque son los que saben de la logística de seguridad. Yo veo que la gente se está expandiendo. Se está viniendo mucho para este sector de Cerritos. ¿Esto va a haber un vuelco? Así es, James. Eso es verdad. Usted la tiene más o menos clara. El sector de la avenida Cerritos ha venido subiendo en el entretenimiento diurno y nocturno muy ampliamente. Ya pues hay muchos locales, han habido muchos negocios. Eso es progreso. La ciudad se está extendiendo. Y mire la situación. Por lo tanto, no están preocupados. Sectores como la Incumbalar vienen en una situación más complicante. La sensación del ciudadano es esa. Y no va a decir lo que dijo un funcionario público, que es así, pues, viene a traer los cabellos. No, entonces, recortemos el horario en la Incumbalar. No, pues, si fuera, entonces cerremos todo. No, eso no es una solución. Pero sí, James, el sector de la avenida Cerritos viene creciendo mucho, mucho en el entretenimiento. Y es verdad, es una apuesta nueva. La gente la ha acogido y hay unos sectores muy buenos también. Somos Tiro el Blanco. Julián Dávila, abogado, aquí en Tiro el Blanco. Restaurante Larriero Colombiano. La mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2.000 títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de Agosto, número 6330, Pereira Rezaralda, frente a la estación del viajero. Este hombre que siempre soñó con brindarle seguridad, convivencia, tranquilidad a los colombianos. Un hombre que, como usted, estuvo en la policía, se formó, creció en una policía que nunca ha sido oligarca. Que quede claro, él es el general retirado de la policía, Luis Poveda. O sea, ¿empecé mal o empecé bien? No, bien. Hijo de un agente de policía, creado aquí en el departamento de Rezaralda. En mi infancia, Santa Rosa y mi juventud en la Virginia Rezaralda. ¿En qué partes del país estuvo como... ¿Usted empezó como policía o empezó directamente haciendo la aferrada de la policía? Yo llegué directamente a la escuela General Santander a hacer curso para oficial de la policía en el año de 1987. Un día y siete de enero. ¿Qué época hablaba? El día 17 de enero que el ELN hace tres años... ¿Cercenó? Cercenó la vida de 22 cadetes ahí en esa escuela. Es infame. ¿Subteniente? Subteniente, Teniente y Capitán, que son los tres grados de oficial subalterno. Después vienen los grados de oficial superior, que es mayor, Teniente Coronel y Coronel. Y vienen tres grados de general, Brigadier General, Mayor General y General. Yo llegué a Brigadier General. A Brigadier General. Al primero. Muy bueno. Yo creo que como usted y muchos colombianos, estamos adoloridos y nos han tocado la fibra y el alma de ver cómo, de una manera infame, están acabando y cercenando con la vida, no solamente de un policía, sino con la vida de la familia de ese policía. Hombre, están asesinando a Colombia, a la gente de los estratos más bajos, al pueblo colombiano. Nadie puede creer que la policía es una institución elitista y que viene de las clases y los estratos sociales altos. Ningún policía en Colombia viene de un estrato 4, 5 y 6. Todos los policías de Colombia vienen del estrato 1, 2 y 3. Y las bases, que son los patrulleros, no pasan del estrato 2 y por mucho algunos en el estrato 3. Es decir, los criminales en Colombia están asesinando al pueblo colombiano. A los hijos de esas madres pobres, muchos hijos de mujeres que trabajan sirviendo a las familias, atendiendo en las casas, lavando ropa para darle un estudio a un hijo para poder que sea policía. O sea, ¿a quién están asesinando en Colombia? A los hijos de los pobres. Y eso nos duele a todos. Me duele a mí como policía, 33 años en esta sagrada institución, que traté siempre de dar lo mejor de mí. Y no solo lo traté, lo di, di lo mejor de mí. En mis mejores años, siempre basado en hacer cumplir las normas y el respeto a la sociedad, no solo en los derechos humanos, sino a la humanidad como tal de cualquier ciudadano, sin importar estrato, color o religión, no creo. Por eso mañana en la Plaza de Bolívar y en todas partes del país, la convocatoria es un encuentro de corazón para el respaldo de quienes ya han fallecido y a sus familiares. ¿En qué consiste? Sí, queremos mañana, sábado, que los pereiranos, nuestros vecinos de Los Quebradas, Santa Rosa, que están cerca, La Virginia, y quien esté de paso por Pereira mañana, en la Plaza de Bolívar a las 8, nos podamos concentrar a tener un día cultural para decirle a los criminales, asesinos y sicarios de nuestros policías y militares en Colombia que ni uno más, no queremos un policía ni un militar más asesinado, porque no es una guerra. Muchos dicen, estamos en guerra. No, no, no. Colombia no está en guerra. Si esto fuera en guerra, tendríamos igualdad de ambos lados, pero están asesinando a los policías a mansalva. Por detrás, estamos frente a un sicariato de grupos organizados criminales a disposición del narcotráfico en Colombia. Es decir, los narcotraficantes en Colombia están asesinando a los policías porque los policías le impiden sus actividades criminales de distribución, de cultivos, de comercialización de la coca. Esa es la ira que ellos tienen, porque los estamos capturando, porque les estamos dando golpes duros y en la cabeza le está doliendo. Vamos mañana entonces para la Plaza de Olívar, los miseraldenses, a apoyar ese encuentro de corazón para todas las familias de nuestros héroes de la patria. Apoyar a los héroes, policías, militares, héroes, porque ya hasta nos quieren quitar esa distinción que le hemos dado a los hombres y mujeres de la fuerza pública que entregan su vida en sacrificio por el bienestar de los colombianos. Somos Tiro al Blanco. Somos Tiro al Blanco. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotecnia. Avenida 30 de Agosto 2357, Info 302-322-5372. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con lo mejor en pirotecnia. En el Blanco, el alcalde Carlos Alberto Maya López, señor, felicitaciones. Una sala de lactancia ya tenemos en el terminal de transportes de Pereira. Aeropuerto, estadio Hernán Ramírez Villegas, alcaldía, energía, aguas, aseo, bueno, y empresas privadas también. Es decir, cada vez en la ciudad de Pereira tenemos más salas de lactancia materna como la que acabamos de inaugurar para garantizar los derechos de las mamás lactantes y también en particular, por supuesto, los niños y niñas que están en la etapa más importante en la etapa de su gestación. Eso, eso, primero hay que decir que en el estadio de Colombia el primero es la alcaldía de Pereira. Segundo, más que la inversión, es darle esa tranquilidad a esa mamá y al bebé esa seguridad y esa confianza. Sí, claro que sí. Es muy incómodo para una mamá que está en estado de lactancia darle de comer a su bebé en un lugar que no está diseñado para tal fin. Estos lugares que estamos implementando en la ciudad de Pereira tienen un lugar de uso exclusivo para ellas, con acceso a todas las características en materia de salud pública, pero también tienen deberes, lugares para disponer de la leche materna, sitios de ubicación adecuados y, por supuesto, juguetes para los niños. Es un elemento muy importante en una ciudad que estamos consolidando, una ciudad moderna, inteligente y, en particular, una ciudad para la gente. Una cosa muy importante que es uno de nuestros propósitos. Bueno, volteo la hoja. Seguimos con el chupe espectacular, todo está listo, ya los locales, artistas locales están listos. Ya es esperar que empiecen las fiestas. Bueno, muy bien. Queremos agradecer a todos esos peregrinos que se han inscrito con nosotros en las convocatorias públicas de artistas locales. Más de 160 artistas locales se inscribieron a través de la Secretaría de Cultura para participar en todos los escenarios que tenemos dispuestos para tal fin. La contratación de toda esa nómina y la parrilla que hemos diseñado para todos los peregrinos, para propios y visitantes, también se encuentra lista. Avanzamos en el proceso de esquema de seguridad para garantizar una seguridad muy importante en las fiestas de la cosecha. Y con ello, un proceso de formulación de promoción a lo largo y ancho de todo el país. Jame, hemos logrado adornar y decorar nuestro aeropuerto internacional Matecaña para este propósito. También el aeropuerto de Bogotá. Estamos haciendo un esfuerzo para garantizar que los articulados del Megabus también tengan los artículos alucinados a las fiestas de la cosecha. Pero vamos a lograr también vallas, publicidad en radio, prensa, televisión y en redes sociales. Y por supuesto, con James Amaya Albarán invitando a las fiestas, las fiestas de la cosecha. Que no le hemos cambiado el nombre, pero estamos invitando a todos con un eslogan popular, las fiestas del Chupe. No estamos tratando de cambiar la parte cultural y ancestral de la ciudad de Pereira, pero sí estamos invitando a que vengan a participar de nuestras fiestas donde los conciertos son completamente gratuitos. Claro que sí, espectacular. Y se están tapando calles. Y el alumbrado público está mejorando. Bueno, muy bien. En materia de huecos hay muchos por tapar, pero es importante reconocer que hemos tapado muchísimo. La ola invernal no ha cesado en los últimos dos años, James. Y ello implica que nuestro equipo tenga que trabajar más fuerte, mañana, tarde y noche. Seguimos avanzando en ese programa de calles para mi barrio, Andenes para la gente. Estamos interviniendo 40 barrios simultáneamente a la fecha. Y es un propósito muy importante que nos hemos impuesto con nuestro equipo de trabajo para cambiarle y mejorar la calidad de vida a miles de personas en la ciudad de Pereira. Pereira está bonita. Vamos a seguir trabajando, James. Todavía hay mucho por hacer. La verdad es que este trabajo es muy motivador porque todos los días hay muchos problemas que resolver, mucho trabajo por resolver, pero también miles de pereiranos acompañándonos en la solución de los mismos problemas de todos los pereiranos. Y el mensaje para los pereiranos. Hay que sentirnos orgullosos de esta tierra. Bueno, cada que hay un proyecto en la ciudad de Pereira se reciben muchas críticas. Somos respetuosos de las críticas. Ellos nos ayudarán a trabajar más y mucho mejor para garantizar el éxito de los proyectos. Recibimos muchas críticas por nuestro aeropuerto internacional matecaño, usted la recordará. Recibimos muchas críticas por el cable aéreo más largo y moderno de Colombia, pero está en permanente funcionamiento. Hemos recibido muchas críticas por muchas cosas que se hacen. Bienvenidas las críticas. En todo caso, nosotros no vamos a parar de trabajar para garantizar que Pereira siga siendo uno de los principales destinos turísticos, uno de los mejores vivideros del mundo y con ello la calidad de vida para todos los pereiranos en las mejores condiciones. En el blanco, el alcalde Carlos Alberto Maya López. Con el predial ganas y ahorras. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de septiembre con descuentos. Recibe hasta el 10% de descuento en el total de tu factura y hasta el 20% adicional dependiendo del incremento del mismo de la vigencia 2021 a la 2022. ¡Gracias! Con tu aporte Pereira se transforma. Por fuera del blanco, mi mamá no me lo va a creer. Carrera quinta entre calles 16 y 15. Ahí le estoy mostrando, vea. Esto es un peligro. Doctor Restrepo, usted es un hombre conciliador de bien para bien. Usted es un hombre que trabaja. Alcalde, sé que es un hombre serio. Rapidito, rapidito. Porque una roca de estas, ahí le estoy mostrando. Pisa un carro de refilón y mata sin ningún problema a una persona. ¿Y quién respondería? No es que inclusive puede matar a mí, pero yo me quito de acá. Claro, me puede matar a mí. Y de héroe paso a crucificado. No, 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 no. Alcalde, filas, pues, ahí le dejo esa inquietud. Carrera quinta entre calles 15 y 16. Uy, eso es una tronera. Una piedra de esas le daña a la vitina. Este motociclista como pasado acelerado. Está contento. Filas, pues, soluciones para esta vía quinta entre 16 y 15. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la vida es porque no es visible. Hasta luego. Vive con nosotros la feria de emprendimiento más grande del eje cafetero. Somos 300 emprendedores y estamos recargados para entregarte lo mejor de nuestros productos. Encontrarás variedad de cafés especiales, ropa, accesorios, gastronomía, turismo y mucho más. Visítanos, apoya a los emprendedores y juntos fortalezcamos el emprendimiento de nuestra región. Los esperamos en Expo Camellos del 12 al 14 de agosto. Desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. No se lo pierdan. ¡Suscríbete a Expo Camellos! ¡Suscríbete a Expo Camellos!